¡Aló! ¡Credito! ¡Pápala! Estás hablando de paz. Estoy comunicando con el show de Vopopuli. Sí, señor. ¿Qué necesita, señor? ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¿Qué necesita? ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, señor! Por favor. ¿Qué necesita, hombre? Es increíble que me entre la llamada. ¡Ay, Dios mío! No lo puedo creer. ¡Ay, señor! Nosotros tampoco. ¿Son ustedes en serio? No, no, no. ¡Ay, Dios mío! No, no, no. Necesito hablar con Alfredito. Mire, señor, cuantas veces le tenemos que decir que él no se llama Alfredito, se llama Jorge Alfredo Vargas. Pues no te enojes más, porque Alfredito y yo somos panitas desde que él hacía la voz de la lorita pastora en Don Chinche. ¿Qué pasa? ¡Haga, haga, Jorge, haga! No, eso no es cierto. Es de él. Mira, ahí se lo paso, a ver qué. ¡Alredito! ¡Señor, a ver, buenas tardes! ¡Ay, qué alegría de oírte! Gracias, mi señor. ¿En qué le podemos seguir? No, pues te cuento que antes de hablarte del evento que estoy promocionando. Sí, señor. Te quiero felicitar. ¿Mm? Porque gracias al show que hizo en Cali vos, opulín, empezó a surtir efecto lo que pidió el Papa cuando estuvo en Colombia. ¿Ah, sí? ¿Y cómo así? No, pues mucho arrepentido, ¿sí me entendés? Todos los que compraron la boleta básica. Este señor, oye, señor, por favor. Arrepentimiento. ¿Es verdad? ¿Llamó a eso o a qué llamó? ¿Sabes qué? ¿Cómo te parece que me dieron las fiestas de un pueblito de la Guajira que es totalmente diferente a vos? ¿A mí? ¿Y por qué? Porque es lo más de bonito, ¿sí? ¿Qué le pasa? Es pequeño, es pulido. ¿Qué? Ay, Niro. ¿Cómo se llama ese pueblito bonito de la Guajira? Se llama Chimbichiqui. ¿Qué? ¿Cómo? Chimbichiqui, pues, entonces. Ah, mami. Chiqui, claro. Me gusta decirle Chimbichiqui, pero, pues, la gente acá en Tele, o sea, Chimbichiqui, se llama. Ah, sí. Si viera cómo son de llamarle los Chimbichiquitos. Yo sé que Mauricio Quintero es bogotano, pero, pero, pues, él se siente Chimbichiquito. ¿Y hombre? ¿Me entendés? ¿Por dentro? ¿Qué, Alfredito? ¿A vos te gustaría ser Chimbichiquito? A ver, señor. Un saludo. Chimbichiquito, oye, ¿sabes? No, porque ella es a Mario. No, él de corazón sí es Chimbichiquito. Bueno, esas son Chimbichiquitos, nosotros los sentimos como de acá. Sí, sí, sí. No, y es un abrazo grande a toda la gente de Chimbichiquito. ¿Qué lindo, o has conocido alguna de un Chimbichiquito? Sí, no, no, tengo el placer, la verdad. Pero bonito el pueblo debe ser, sí. La gente de Chimbichiqui es una cosa de locos. Sí. Eso que no te he hablado de las mujeres, Alfredito, de las Chimbichiquitas. A ver, a ver, a ver. Señor. Una belleza. ¿En qué le podemos colaborar para las fiestas de Cote, como se llama el pueblo? Ya. Sí, sí, nosotros los Chimbichiquitos nos sentimos muy orgullosos. Pero él no es Chimbichiquitos, me sé. A la promoción, a la promoción, Jorge. La cédula puede decir de lo que quiera, pero ustedes de corazón sí, yo sabemos que es Chimbichiquito. Usted sabe que sí. Ay, ay, ay. Yo necesito a los integrantes de Opoli para una obra de teatro que vamos a hacer en honor al acento guajero. Qué bonito. Sí, qué bien. Sí, o sea que toca, toca decir, ¿y tú cómo te llamáis? ¿Y tú para dónde vais? ¿Y tú dónde estáis? Sí, ¿y de qué se trata la obra? De un pájaro que tira fuego por el pico y quema cultivos de maíz. Ah, qué interesante. ¿Y cómo se llama la obra? El pájaro que mamáis. ¿Cómo? El pájaro que mamáis. Que mamáis. Que mamáis. Qué cosa. Ah, que mamáis. Claro, incendia el maizal. Y por casualidad se le ofrece alguna otra cosita. No, básicamente agradecerle a ustedes. Pues por fin pude darle un trabajito a Tamayo. A Andrés Tamayo, nuestro gran humorista de Medellín, claro. Claro, parcero mío. Ayer lo estuve tomando de voto en peloto para promocionar una brisería. ¿Cómo? Apenas lo vieron en peloto con la pera en mano. ¿Qué le pasa? Todos preguntaban que a cómo la libra de pera. A ver. Señor, respete. Apenas lo vieron en peloto con el mango en el pecho. Todos preguntaban que a cómo el kilo de mango. Señor. Y apas lo vieron en peloto con la manzana en la boca. Todos preguntaban que a cómo el plato de lechor. A ver, señor. Señor, respeta a Andrés Tamayo, nuestro humorista. ¿Qué le pasa? No, con todo respeto. Y esa risa que se va a traer la de Tamayo de Medellín, no puede ser Tamayo. El mismo se ríe. El mismo se ríe. El pueblo está llamando a El Ibasile. No te dejes hacer bullying. Ay, con mucho cariño también. Claudia, me decido delicioso. ¿Cómo? Señor. Saludo también a Claudia Villarreal. El culo delicioso. Señor, se le está cortando la llamada. No entendemos lo que dice. La señal que está cortada aquí. No entra la señal bien. ¿Cómo me acocha nadie? Ahí lo vimos mejor. Se le está cortando. No entendemos. Saludo a Claudia Villarreal. Sí. Chulo. Valioso. Ah. Ya que se anotaron ahí para la nómina. Chulo, valioso. Además de talentoso y todo. Pero, ¿sabes que acá entrenó? Uy, a mí me gustan más las ticas de Lindo. ¿Cómo? ¿Qué? A mí me gustan más las ticas de Lindo. No lo entendemos, señor. Está horrible la señal. ¿La más señal? Sí. Horrible. ¿No entra chita como las ticas de Lindo? No. ¿Qué? ¿Qué? Espérate, busquen las ticas de Lindo. Sí, búsquenla, búsquenla que la va a encontrar. La señal. ¿Cómo me acocha nadie? Ahí mejor. Ahí mejor. Ya, pero... Mejoró, mejoró. Dice, me gusta más Galindo. ¿Eh? Sí. No precisamente. Pero... No, 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 no. Que a mí me gusta más Galindo por las críticas. Sí. Que las hace tan valiosas. Eso es muy distinto a de auxilio a caída. ¿Cómo? Eso es una gran mentira. Muy distinto a de auxilio a caída. Con suelo, prácticamente. Muy bien. Ya. ¿Me entendieron tu señal? No se le está yendo. ¿Cómo me escucha nadie? No, no, cuélgame. ¿Cómo me escucha nadie? Bien, bien. Es que la señal aquí está por el suelo. No, sí, me imagino. Como la... A ver, 32, cuélguele. Chao, chao. Adiós.